Estamos en las faldas del volcán Turrialba y este es un nuevo video de TicoFam, yo soy Alan, yo soy Josué y vinimos a acampar una noche en esta zona alta, fría, llena de finca de lecheras y esta es la hacienda, la central en Turrialba ahí estamos listos para ir montando lo que es el equipo y la tienda y bueno síganos en este nuevo video, en esta nueva aventura, mañana, domingo vamos a caminar unos 6 kilómetros a partir de las 8 de la mañana en esta zona, pues espero que les guste, diértase, tómese un café mientras nos ven y que más Este es el volcán Turrialba, lleva varios años activo, como ven están bastante quemado toda la vegetación por algunas erupciones que han habido José me encuentra siempre amigos perrunos, ya se nos han acercado los perros de aquí, de la finca a ver que traemos, a saludarnos Bueno Josué, nos hemos almorzado, vamos a almorzar aquí en la soda de esta, de la hacienda ya pedimos, estamos esperando que nos lo sirvan y ahorita les muestro lo que pedimos hoy tienen especialidad pozole, pero no lo pedimos nosotros, pedimos unos sándwiches y unas cosas ahorita se los muestro para que vayan y les digo cuánto nos salió normalmente cuando venimos a acampar, cuando venimos para al lugar, pasamos a algún lado a almorzar y pero bueno, aquí yo sabía que estaba este restaurante, me había enterado de eso y vamos a almorzar acá está muy bonito de hecho, la soda, muy bien cuidada, muy limpiecito todo está muy bonita la soda, las mesas bastante separadas una de otra probablemente estará la casa de la finca, pero está muy bonita muy colorida, muy colorida, bien cuidada bueno, muchas gracias qué pedimos, vamos a comprar una tortilla de queso, bien grande esa sale en dos mil quinientos, entonces solo pedimos una estos son unos sándwiches que ya no los calentaron y un gallo de salchichón y la empanada de pollo y todo junto con las bebidas nos salió en nueve mil pasos está muy rico, ¿verdad? no sé el gallo de salchichón, nosotros le quitamos el repollo tal vez es una ofensa para la gente que le gusta mucho el repollo siempre cuando uno come la empanada, ¿verdad? al principio es como más mala pues está rico estamos mostrando la comida porque nosotros vemos un canal que se llama Report a los de riques ¿se llama el canal? búsquenla en YouTube es un chaval que lo que hace son reviews de comida rápida entonces cosas nuevas que salen en Taco Bell en Burger King, en McDonald's es que somos aficionados a la comida si, es que como somos aficionados a la comida chatarra no, mentira entonces vemos ese canal se los voy a poner el nombre aquí abajo tal vez el link pero es como vacilón porque él siempre sale así como todo formal, ¿verdad? con corbata, saco, todo y habla súper, ¿verdad? lo cuenta y entonces, ¿verdad? explica de la comida del nuevo ítem del menú de Taco Bell o de McDonald's o de Popeye o lo sea entonces él explica la verdad lo que es cuánto le costó y hace la prueba y hace su su crítica de la comida entonces hace parecido así como muestra y siempre hace el thumbnail ¿verdad? perdón, thumbnail hace así les quería enseñar cómo mantener la lona al final los trekking puddles que son muy útiles siempre pues así amarré en el árbol y para darle altura no encontraba ningún palo ni nada entonces puse el paraguas ¿qué les parece? y pues bueno nosotros llegamos como vieron ya había una familia ahí que se estaba yendo pero resulta que no sé en Costa Rica que a veces no o no sé si es que así a mí me acostumbraron diferente cuando uno va a acampar uno no va a acampar a la par de otra gente hasta a veces debería estar uno alejándose pensando en que uno viene a acampar a mantener un poquito de distancia privacidad y pues tres muchachos se nos pusieron a la par ahí a acampar vamos a ver cómo nos va en esta noche ojalá que no haga mucho escándalo ya montaron la tienda es una MSR Elixir 4 está lindísima es un palacio la verdad es que está muy chido está totalmente despejado el volcán estamos caminando al lado y se está en esta calle del astre que si no sabemos para dónde lleva tal vez hay otras fincas está muy bonita está haciendo frío rico nos vino a buscar la vaca a saludar hola vaca vamos a llegar hasta ese rótulo y nos devolvemos porque mañana como les decía a partir de las ocho de la mañana salimos en una caminata de dos horas supongo que nos traen por aquí pasando la finca ahí dice la advertencia se encuentra en una zona del río Dulgo volcánico ya le advirtieron entonces nos devolvemos a partir de aquí bueno el atardecer está lindísimo se lo recomendamos esta zona está pero genial la verdad es que hace años no venimos y se me ha olvidado que era así primero que es frío porque Turialba se entra y eso es muy caliente está más cerca del atlántico pero esta zona todavía está montañosa de altura y es un frío que cuesta encontrar cerca de Samozar estamos a una hora y media de la casa nosotros debe ser unas dos horas de Samozay pero estamos cerquísima y la verdad es que vale la pena ir acá veala por donde va pisando y donde vas poniendo las manos puede haber alambre pero no lo estás viendo no no pudiste verdad no acá no sé bajar precisamente si mu y porque no me molesta ni Gracias. Bueno, las copas se fueron más lejos, siempre se escucha la música, pero estamos pura vida. Esta tienda es un palacio, la verdad, el Lixir 4 de MSR, como les contaba, nos la alquilaron por el alquiler, la entrada, el camping, la caminata, nos salió todo en 26 mil colones, creo que la caminata sale de 5 mil por persona, el camping creo que mil y diez mil la tienda. También da las colchonetas y eso, pero nosotros traemos todo el equipo del resto, entonces estamos por allá. Esta tienda, de verdad, es un palacio para dos personas, ya cuatro me haría que ver, me haría que probarla, ya tratamos de poner las colchonetas de tal forma ahí como para ver si cabrían. la mía es un poco más ancha, entonces tal vez con la mía ya una tercera persona tal vez no cae, pero sería bueno probarla, sería un buen proyecto tener esta tienda en el arsenal para ir a acampar toda la familia. Y bueno, Josué está jugando Smash con un nuevo personaje que está todo contento, Steve de Smash, ahí está. y ya creo que ya vamos acostándonos, son como las nueve de la noche, ya estamos cansados, mañana nos toca levantarnos temprano a hacer el desayuno, recoger un poco y a las ocho de la mañana vamos a ir a la caminata cerca del volcán por la finca esta de hacienda la central. hemos pasado bien, la verdad, está muy bonito, el clima está perfecto, el frito que nos gusta, que estamos hace rato buscando, vengan acá, se lo recomiendo, pero vengan bien arropados, vengan bien con buena cobija, con buenos sleepings, bueno, vengan bien preparados para el frío, no sé cuánto estará de las temperaturas, ahorita lo verifico y lo pongo más por acá, pero bueno, ya vamos a acostarnos, buenas noches, gracias por seguir este video y acompáñenos en el resto del video de ya la caminata que hacemos mañana domingo, buenas noches. Bueno, ya estamos listos para la caminata, ahorita nos quitamos las máscaras porque así es incómodo caminar para respirar el aire caliente, son más o menos dos horas y media o algo, seis kilómetros, entonces ahí les contamos y vean el video para que nos acompañen, nos va a guiar un muchacho se llama Otarola, que es vecino ahí por la casa, que ahí nos estaba contando que toma fotografías, es muy bonito, se llama Otarola Fotografía, búsquenlo en Instagram, ahí nos enseñan unas fotos, unos quetzales, también de unos tiburones, un tiburones, un tiburones, un tiburones, un tiburones, un tiburones, un tiburones, vamos a hablar un poquito de este volcán, el que tenemos al frente, el Irasú, pero hay otro, hay un dato muy curioso, entre el Irasú y el Turrialba había un volcán, el escarchao es un pájaro negro que no se va a ver más, acaban de pasar dos por aquí, no se va a ver solo en altura, a ellos les gusta la altura, los encontramos en Chiripoa, en el Cerro de la Muerte y en esta zona. Chiripoa. Y es por eso que los gemelos... No se puede decir que los gemelos... En 1980, entre 1979 y 1984, hicieron siete explosiones de cabezas de agua y bajaron sobre las laderas de sus ríos, el Irasú. Haciendo uno de los más espectaculares cañones. Vamos a llegar al cañón El Silencio. Aquí bajaron cabezas de agua, calientes, 79, 84, viajan... Y es por eso que los gemelos... Imagínense la experiencia de estar aquí cuando pasó todo. Lo que es. Y desechó. Qué fuerza tuvo esto para poder dejar estos troncos acomodados así. Y desechó. Y desechó. Y desechó. Y desechó. Y desechó. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ahí están los gases saliendo del volcán Son erupciones, que impresionante, aquí hay unos, por ese lado también, no son nubes, y en este sector también. Os voy a ir corriendo, directo para el campamento, una bebita, una bebita, y allí hay otra.